Esta semana los imperdibles os recomiendan la exposición Picasso le Tricor, la obra de teatro superhéroes de barrio, la primera edición de Tour Marina Music and Wine Fest y el vigésimo tercer día de la bicicleta. Estos son los imperdibles del jueves 7 al domingo 10 de junio. El jueves 7 en el Museo Universidad de Navarra estará la exposición Picasso le Tricor, una exposición que acerca la faceta de escenógrafo de Picasso con 33 piezas que reproducen los diseños originales de los figurines y decorados que realizó para el ballet ruso le Tricor del Sergi de Aguilov en 1919. Las piezas recogen la riqueza de la cultura española y las formas cubistas que caracterizan a Picasso en una exposición imperdible. Sin renunciar, al contrario, afirmando la tradición popular, lo que hace es ponerla al día, tratar de hacer que sea moderna, hacer que sea que viva en el mundo contemporáneo. Y eso es una lección que está viva y eso es una lección que en un museo de arte contemporáneo como el nuestro, naturalmente nos interesa mucho rescatar, estudiar y proponer. El viernes 8 en el Centro Cultural de Noain, a las 9 de la tarde, representan la obra de teatro Superhéroes de Barrio, una comedia musical en la que nueve personajes cotidianos son ayudados por un psicólogo haciendo terapia. En esta terapia, donde las frustraciones, miedos y deseos saldrán a la luz, el psicólogo les ayudará a comprender que pueden ser mejores. Un espectáculo dirigido a jóvenes y adultos representados por el imperdible Grupo de la UMNA. ¡Oh no! ¡Me siento raro! ¡Esto es algo nuevo! ¡Tú y yo! ¡Hoy me doy por la casa! ¡Tú y yo! 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 El sábado 9 en la Ciudadela de Pamplona se celebra el Turmalina Music and Wine Fest, el primer festival sostenible de Navarra, con un formato íntimo y acogedor, donde la cercanía del artista con el público será la señal de identidad. 12 horas de la mejor música de la escena indie y pop, de vino, de gastronomía y de tendencias en esta nueva propuesta que prioriza el bienestar del público, garantizando la excelencia en los servicios. Sin duda, una cita imperdible para los amantes de la buena música, la gastronomía y el vino. El domingo 10 en la Plaza del Castillo de Pamplona, a las 10 de la mañana, comienza el 23º Día de la Bicicleta. Una jornada con un recorrido de dos horas y media que pasa por toda la ciudad con parada para almorzar. En ella se reúnen ciclistas y usuarios de la bicicleta para pedalear y disfrutar de un día festivo, dirigida a todos los públicos con previa inscripción. Una cita al aire libre imperdible. Estos han sido los imperdibles de la semana y recordad, sed felices. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!